Hola, muy buenas tardes. Espero que estés todo muy bien en casa y cuidándose de todo, tomando las precauciones de esta pandemia. Y a los que no pueden quedarse en casa y tienen que ir a trabajar, espero que estén tomando todas las medidas necesarias para no contagiarse. Un caluroso, afectuoso saludo para todos. Y vamos a ver ahora nuestra guía número 10, que es la guía integrada de lenguaje, comunicación y electricidad. Les recuerdo que ahora esta guía se ha hecho con dos asignaturas, ya, pensando en la cuarentena que estamos todos pasando ahora y para que tengan menos carga escolar de hacer tantas tareas en casa, ya, se ha hecho esta guía que sea mucho más, menos pesado para ustedes, ya. Vamos a ver los objetivos fundamentales, ya. Aquí tenemos los objetivos de lenguaje y comunicación. Leer compresivamente y críticamente diversos textos no literarios relacionados con diversos ámbitos aplicando estrategias para favorecer la comprensión. En electricidad ejecutar circuitos eléctricos básicos de alumbrado según la norma NSH 484. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Como les dije ya, integrar la asignatura de lenguaje y electricidad, reconociendo distintos tipos de textos con diversos propósitos. Comprender la ejecución de un circuito de efectos combinado 924 de casa habitacional. Este objetivo está relacionado netamente con electricidad. Instrucciones generales, desarrollo de una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. A las actividades de esta guía se le asignará un porcentaje que será informado, ya, en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. No olviden enviar su respuesta a UTP del Liceo, que ahí está el correo institucional utp-liceofrancisco-tello.cl. Y consultar las dudas al correo de cada profesor de asignatura. Vamos a ver entonces, recordemos, esta vamos a ver la guía de lenguaje. Recordemos que en las guías anteriores hemos estado viendo tipos de textos literarios y no literarios, sus características y función, ya. Ahora en este caso vamos a ver lo que son los géneros periodísticos, ya. Acá hay imágenes para que ustedes se vayan haciendo una idea. Tenemos que lo que es el concepto, ya, de género periodístico, que lo que es, que son los géneros periodísticos, que consiste. Tenemos los tipos, ya, acá, en que se dividen los géneros periodísticos, y ahí tenemos informativo, y ahí tenemos su, lo que, cuál es su función. El género de opinión, y ahí tenemos cuál es su propósito. Y el género interpretativo, y también ahí tenemos cuál es su función, ya. Es un texto muy cortito, con, con la, es con el propósito de que ustedes, eh, lo que aprendan, lo puedan retener, lo puedan practicar, y no, y no lo olviden. Ya. Tenemos entonces acá, eh, el ítem, que va a ir con un porcentaje, ya, con una, con un, con un puntaje que se va a transformar en, en un porcentaje que, cuando volvamos a clase, se va a transformar en una calificación. Entonces tenemos, qué es un género periodístico, y ustedes van a, al texto, ya, lo pueden escribir, leerlo, y lo pueden escribir con su propia palabra, en forma breve. ¿Cuáles son los tipos de género periodísticos? Y mencione dos ejemplos de cada género periodístico. O sea, tienen que ser menciones, ejemplos de género informativo, de opinión, y interpretativo. En la número tres. Mencione dos ejemplos de cada género periodístico. Y acá están, cuáles son los géneros periodísticos. Género informativo, género de opinión, género interpretativo. ¿Ya? Es como muy breve esta guía con el propósito de que cada uno de ustedes pueda hacerlo en conciencia, ya, y lo que pudieran ver hoy día, lo aprendan y no lo olviden. ¿Ya? Ahora yo les voy a dejar un audio para que escuchen al profesor de electricidad, ya, explicando, ya que esta es una parte más técnica y necesitan que ustedes escuchen al profesor con atención. Ya vamos a escuchar el audio que nos dejó el profesor. Buenos días. La guía número diez de electricidad tiene como objetivo la ejecución de circuitos eléctricos básicos de alumbrado según la norma NSH4 del 84. Y el objetivo de la guía es comprender cómo se ejecutan circuitos de efecto combinado, 924, de una casa habitación. Bueno, la guía anterior, la número nueve, observamos cómo se ejecutaba un circuito de dos efectos 915. Y ahora vamos a ver cómo se ejecuta el circuito 924, donde se usa principalmente en las escaleras o pasillos. Bueno, al observar el diagrama unilineal, 94, vemos un círculo negro, ese indica la caja de distribución, las letras A y B indican los dos interruptores, el interruptor A que podría estar bajo la escalera y el interruptor B que está arriba de la escalera. Los números indican la cantidad de conductores que van por dentro del conduit o del tubo. Al observar el circuito práctico, está indicado con rojo todo lo que debe ser con alambre rojo. Línea segmentada, línea segmentada, larga, indica en este caso el neutro y la línea segmentada verde va indicando también la tierra, que en este caso va al centro del enchufe. Siguiendo observando el circuito práctico, vemos que el interruptor A por atrás tiene tres tornillos y yo lo indiqué con las letras A, B y C en la hoja número 2. En la hoja número 2 está indicado A, B y C, la parte trasera del interruptor y la parte que vemos nosotros está indicado como interruptor de efecto combinado bajo la figura de efecto del circuito. Al observar el diagrama de efecto combinado, vemos dos interruptores, estamos hablando de la hoja número 2, desde el interruptor número 1, la letra A sale un alambre rojo directamente a la letra A del otro interruptor número 2 que está arriba de la escalera. Volvemos al interruptor número 1, de la letra C sale un alambre directamente a la letra C del interruptor 2 que está arriba de la escalera. Al centro del interruptor 1, del lado izquierdo, llega el alambre rojo que viene con corriente, que se llama fase de alimentación. Y del interruptor 2, del lado derecho, del centro sale directamente un alambre rojo hasta la ampolleta. Lo indicado con azul en la guía, ya está conectado en el neutro. Bueno, en síntesis, el interruptor 924 se utiliza en los pasillos de escalera para encender o energizar desde dos puntos diferentes uno o un grupo de luces. En la misma hoja número 2 aparece un cuestionario del circuito de efecto combinado con cuatro preguntas, de las cuales una sola es la correcta. Tú tienes que marcar la alternativa y enviarla a UTP indicada al principio de la guía. Te recomiendo que observes lo que está indicado allá. Ese link, ahí explica y muestra, ¿no cierto?, haciendo el circuito del cual estamos hablando ahora. Gracias. Dejé que escucharan al profesor porque es una explicación mucho más técnica, ¿ya? Por eso dejé que escucharan su audio. Y bueno, esto sería por la guía número 10. Espero que todos estén bien en casa y nos veremos pronto en la guía número 11. Hasta luego.